En esta semana el electo presidente Javier Milei ha realizado alguna serie de anuncios que tienen que ver con lo económico, teniendo en cuenta que pretende el achicamiento del Estado a su mínima expresión y haya anunciado entonces privatización de YPF, de trenes argentinos y también de los medios públicos. Es por eso que en este bloque queríamos conversar con Marisa Carrizo, ella es secretaria del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Mendoza, quienes están haciendo una defensa de los medios públicos, tanto de la TV Pública como de Deporte B, Paca Paca y también de Radio Nacional en la parte de radio. Te saludamos Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. Queríamos que nos cuentes sobre la situación de los trabajadores de prensa aquí en Mendoza y cuáles son los principales reclamos que tienen y también cómo se están preparando para estos anuncios o cómo se toman estos anuncios que ha hecho el electo presidente. Bueno, en realidad con mucha preocupación, ¿no? Porque una de las primeras medidas, los primeros anuncios, que en realidad fueron anuncios electorales en campaña, no se puede decir que no se dijo esto, pero en la primera semana tras las elecciones del domingo 19, el tema de la privatización de los medios públicos, los medios públicos, fueron justamente un flanco, fueron directamente uno de los primeros objetivos, ¿no? Por decirlo así. Nosotros, como sindicato de prensa de Mendoza, con la Asamblea de Trabajadores de Prensa de Mendoza, que recordamos, son cuatro las radios de Radio y Televisión Argentina en Mendoza, estamos hablando de LRA 6, Radio Nacional Mendoza, LB 4, Radio San Rafael, LB 19, Radio Malargue y LB 8, Radio Nacional Libertador. En asamblea se decidió, declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente por la preocupación de este anuncio. Primero, obviamente, por las fuentes de trabajo, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, de Mendoza, sobre todo, las radios, de las cuales el sindicato de prensa es el sindicato de actividad. Marisa, ¿cuál es el número total de trabajadores de prensa en Mendoza vinculados, obviamente, a los medios públicos? Bueno, mirá, solamente con trabajadores contratados y contratadas, tuvimos aproximadamente 30 personas. Y es una planta, digamos así, precarizada, por la que hemos estado peleando, para que pase a planta. Y tenés otra cantidad también, es decir, es un padrón importante, LV4, Radio San Rafael, también tenés trabajadores en plantas, por lo menos unas 10 personas. Tenés otro tanto en LV8, en LRA6, Radio Nacional, aproximadamente también son 14, 15 personas. Es decir, es un número importante de trabajadores y trabajadoras. Y tenemos a los contratados y contratantes, que empezaron en distintas gestiones y que en Mendoza son aproximadamente 27. Pero, como te decía, son las fuentes de trabajo, sí, pero también son los medios públicos. Defendemos la diversidad de voces. Y no hay diversidad de voces si no están los medios públicos. Y explicamos por qué. El rol que cumple un medio público, no es un medio privado. Un medio público, hay toda una red de medios públicos en el país. Esto significa que a veces, en los pueblos, en las provincias, tenemos radios que se ocupan de esas comunidades. Y que si no están esas radios, no se ocupa nadie. No se ocupa ninguna radio de Buenos Aires, no se ocupan las radios comerciales de Mendoza. ¿Saben lo que es, por ejemplo, el E29 Larue, para la comunidad de Malarue, para un departamento que no tiene una gran cantidad de población, que tiene mucha población urbana, que tienen puesteros? Es un medio de comunicación. La radio es el corazón de ese departamento. Pasa algo parecido, por ejemplo, en San Rafael. Es una radio muy importante de un departamento como San Rafael, de una ciudad, la segunda ciudad más importante de la provincia. Entonces, que exista toda esa red de medios públicos, que se ocupe de la información, de la cultura, del deporte, de los problemas sociales de cada una de esas comunidades. En San Rafael, Mendoza pasa en el país, que se ocupe de los problemas de cada uno de los pueblos del país. Todo eso, con la privatización, se pierde. Y todo eso no es rentable. Se cumple un rol social. Ese es el rol que cumplen los medios públicos, la televisión pública, la radio pública. Y también hablamos de programas que son productos elaborados, que apuntan a la investigación, al documental, como es, por ejemplo, Encuentro, Paca, Paca. Entonces, ¿defendemos las fuentes de trabajo? Por supuesto que sí, de nuestras bases, de los trabajadores de prensa, de Mendoza, de las radios de RTA. Pero defendemos también por filosofía, por convencimiento, el tema de la necesidad de la existencia de los medios públicos, de la necesidad de la diversidad de voces, de la democratización de la comunicación. Sacar los medios públicos es sacarle a gran parte de los argentinos el derecho al ejercicio, justamente de este derecho, que es el de la comunicación, y el derecho a la información. Porque no se van a ocupar los medios privados, que obviamente es otro segmento de las comunicaciones, pero distinto. Son empresas periodísticas enmarcadas en un sistema capitalista, con otros parámetros, otros objetivos, uno de ellos la rentabilidad, las necesidades de caja. Es decir, estamos hablando de que perder la TV pública... A ver, los festivales, ¿quiénes transmiten los festivales? Y bueno, lo vemos, el interés del festival en cada pueblo, en cada provincia, y ahí están los medios públicos. El mismo deporte, el fútbol. Es decir, ¿y por qué lo hacen? Y se invierte en esto que es el derecho a la información y a la comunicación. Justamente porque se cumple un rol social y no estrictamente económico, ajustado a la rentabilidad que exige, o que es el interés legítimo, no vamos a decir que no, que tiene la empresa en el sector privado. Esto es lo que está en juego. No se puede, por dogma, decir, todo lo privado es bueno, y todo lo estatal es malo, y por mucho menos por razones de caja. Por eso estamos en esta lucha que recién comienza, simplemente en pos de la defensa de derechos. Derechos laborales, sí. Derechos de los trabajadores, sí. Pero también derechos que hacen a una comunicación democrática. Derechos que hacen a aspectos que les concierne a la sociedad toda. Esa es justamente nuestra lucha de estos días a partir del anuncio del gobierno electo, el primero, ¿no? De privatización de los medios públicos. Escuchaba en esta semana una declaración de Victoria Villarruel, la actual electa vicepresidenta, que alegaba que con un contraargumento a esta cuestión de la federalización, de que son medios que llegan, que solamente llegan medios públicos a determinados lugares. Y, bueno, con un claro mensaje también de avance del Internet, de las redes de Internet hacia esos lugares. Y, bueno, por allí preguntarte cuál es tu opinión respecto de esto. Nosotros, te cuento una experiencia personal o comunitaria, en realidad, acá del canal, durante la pandemia, la crisis social y demás, y económica, hubo televidentes, teleparticipantes, como nos gusta llamarles a nosotros, que nos decían que habían tenido que renunciar a Super Canal, a canales de cable o a Internet, incluso, por su situación económica, justamente. Y que nos habían encontrado, entonces, en la TDA, y que agradecían que estuviéramos allí, ¿no? Creo que también con los medios públicos sucede esto. Y, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que, obviamente, que las redes son importantes, pero no pueden reemplazar el rol que cumple el medio público. Primero, por, en ustedes encontrás muchas cosas, encontrás muchas fake news, por ejemplo. En los medios públicos hay información chequeada. Se puede coincidir o no, no digo que no haya que mejorar muchas cosas en el manejo de los medios públicos. Lo que no se puede decir, o lo que no se puede negar, es que hay producción, es que hay información de cada rincón del país. Esto no es un bien menor, es algo muy importante. Y no encontrás eso en las redes. En las redes encontrás información, distintas opiniones, pero no la calidad informativa que se puede obtener a través de un medio público. La calidad, es decir, valores como, por ejemplo, la posibilidad de hacer periodismo de investigación y generar productos como los que vemos, por ejemplo, en el canal Encuentro, donde también se le da trabajo a distintos pequeños productores locales, no solamente del país, sino de las provincias. Entonces, todo ese tipo de cosas no lo suplen las redes. Creo que está muy claro. Y sinceramente, por el tema redes, mirá, a veces cuando, por ejemplo, se llega con asistencia o con ayuda social a distintos lugares del interior del país, una de las cosas que pedían era, fíjate vos, pilas para las radios. ¿Por qué? Porque les permitía escuchar, por ejemplo, LB-19 en Malargue a los puesteros. Es una forma justamente de informarse, de tener contacto con la comunidad. Es más, a veces las familias se mandan mensajes a través de la radio. Todo ese tipo de cosas. No se suplen fácilmente. Y que existan redes, serán cuestiones complementarias, pero no excluyentes. Entonces, creemos que es a veces por cuestiones dogmáticas que se habla de la eliminación de los medios públicos. Que haya que mejorar, como en todos los ámbitos, también en los medios privados. Se habla de que son deficitarios, que le cuestan al Estado Nacional. A ver, los medios privados, ¿no viven también de fondos del Estado? Los medios privados, ¿no reciben pautas de las provincias? ¿No reciben pautas de los municipios? ¿No reciben pautas del Estado Nacional, sea quien sea, el gobierno de turno? También reciben esa pauta. ¿Y de dónde provienen esos recursos? También del bolsillo de los argentinos. Los recursos que manejan los gobiernos, el Estado, son de los bolsillos argentinos. Y en gran parte van a financiar esas pautas que tienen los medios privados, que se manejan, se suelen manejar también discrecionalmente, porque no siempre van a mejorar ni sus programaciones y mucho menos los salarios de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los medios privados y que también tienen esas pautas. ¿O no fue el Estado Nacional que con el IFE mantuvo los sueldos para que no hubiese despido durante la pandemia? Y medios privados, el medio de comunicación privado, así como distintas empresas del ámbito privado, se beneficiaron. Es decir, ¿cómo? Los recursos del Estado, cuando se trata de los medios públicos, no. Y cuando se trata de todo lo demás, sí. ¿O es que no se tiene realmente conocimiento que los medios privados también reciben recursos públicos a través de la pauta publicitaria? ¿O es que no se sabe que en los colegios privados también están recibiendo justamente subsidios y aportes del Estado? El Estado está presente en distintos niveles con sus recursos y lo que hay que hacer es manejar bien esos recursos, no eliminar empresas totalmente del Estado como son los medios públicos. Todo ese tipo de cosas creo que hay que tener en cuenta al momento de anunciar tan prioritariamente como que es un problema, uno de los objetivos centrales, la privatización de los medios públicos, como se ha hecho ni siquiera en campaña y ni siquiera cuando se ha asumido una gestión, sino días después de las elecciones del domingo 19. Bueno, son distintas fases. Es un problema realmente que creemos que acarrearía mucho daño social en caso de que efectivamente se eliminaran este segmento de medios públicos que cumplen este rol social que no lo reemplaza ningún medio privado. Marisa, consultarte para el vecino o la vecina que quiere apoyar los medios públicos porque también se informa a través de ellos, ve partidos a través de ellos, pone a sus niños y niñas frente a la pantalla sabiendo que son contenidos de calidad. ¿Cómo podemos hacer entonces para apoyar esta lucha y en este estado de alerta que están llevando a cabo los trabajadores de prensa de Mendoza? Bueno, nosotros es en realidad una lucha que están encarando los trabajadores de medios públicos en todo el país con el acompañamiento de los distintos sindicatos, cada uno en su área de funcionamiento, de desarrollo. Nosotros concretamente en el sindicato de prensa de Mendoza, en nuestras redes, hemos puesto un formulario, hemos puesto un comunicado, invitando a la gente a que se solidarice con su firma. Creemos que esto no es atentar contra un gobierno que recién asume y obviamente tiene el crédito de los votos. De ninguna manera somos democráticos, somos respetuosos de la voluntad popular, pero también estamos convencidos de los derechos que hay que respetar y del barrio de una comunicación democrática. Por eso, bueno, invitamos a la gente a movilizar en torno a estos valores, a este valor de una comunicación democrática. Bueno, creemos que puede ser mucho más difícil avanzar con ese proyecto. Nosotros, en nuestras redes, en el sindicato de prensa de Mendoza, en Facebook, ahí está el formulario donde la gente puede pronunciarse y compartir lo que hemos puesto con su firma, con su apoyo. Y estamos recibiendo, por ejemplo, en la mañana de hoy, que hemos estado en la asamblea, concretamente en Radio Nacional Mendoza, en la avenida Emilio Civit, se acercaron dirigentes sindicales de la bancaria, dirigentes de la CGT de Mendoza, con la secretaria adjunta, María Luisa Nacif, con Saúl Gil, el flamante secretario de la CGT San Rafael, han estado acompañándonos, solidarizándose con nosotros en esta lucha. Y te comento, simplemente como anticipo, que la semana que viene tenemos elecciones de delegados en el sindicato de prensa de Mendoza, pero justamente aprovechando esto, también vamos a estar con la asamblea y dando también a la solidaridad en defensa de los medios públicos y de las fuentes de trabajo en RTA, en LV4 Radio San Rafael y LV19 Radio Mendoza de Malacro, lunes y maestro. Muy bien, bueno, te agradecemos por esta comunicación, Marisa, y obviamente nos solidarizamos con todos los medios públicos, porque son parte también de este sistema de medios más democrático que queremos construir. Les agradezco, sé también que es un momento delicado para los medios comunitarios, que todos los días la pelea de la Pública. Cuenten también con la solidaridad del acompañamiento para lo que sea el sindicato de prensa de Mendoza, porque también forman parte de todo esto, de una comunicación democrática, de distintas voces, de darle voces a gente de la comunidad en los lugares donde justamente trabajan y llega al alcance de estos medios comunitarios. Así que también nuestro acompañamiento y solidaridad, a lo que sé que también será la lucha de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 continúa vigente y es la que establece que dentro del espectro radioeléctrico, es decir, todas las señales para televisión y para radio, hay un porcentaje asignado en partes iguales para los medios públicos, un 33%, para los medios comunitarios otro 33%, y obviamente para los medios privados con fines de lucro que también tienen su derecho a ejercer sus negocios a través de la comunicación, también está reservado el otro 33%. Bueno, nos vamos a un cortecito, pero enseguida seguimos con mucho más resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria. ¡Gracias!